Es un grupo que respeto mucho, además en México, de donde son ellos, mi música de a poco va encontrando un espacio también, entonces me siento muy agradecido por la oportunidad que me brindan cantar con ellos y cantar una canción tan significativa de su carrera, sin lugar a dudas aporta mucho a ese espacio que mi música va generando en México de a poco. Y por otro lado muy contento también porque no sabía yo que en Argentina fuera una banda tan querida y que la canción hubiese tenido evidentemente mucho éxito en algún momento también, esta nueva reversión fue muy bienvenida, así que viviendo con mucha felicidad eso. La invitación se dio porque ellos quisieron grabar un disco desde Argentina, ellos tenían esa ilusión, desde hacía mucho tiempo y entonces pidieron a Sony Music, que es la compañía discográfica que los maneja fuera de México, porque yo creo que en México y Estados Unidos son otra compañía, creo que Universal. Pidieron si podían venir a Argentina grabar un disco, si los ayudaban a generar la logística. Entonces a Sony se le ocurrió hacer en Argentina lo mismo que ellos hicieron en México hace un par de años atrás, que fue hacer un disco de repaso de su carrera con un montón de músicos de más de nuevas generaciones y de distintos géneros. Entonces cuando armaron esa lista de temas con músicos de Argentina contaron conmigo y fue una alegría muy grande. El productor de ese disco es Rolo, Rolo, perdón, que es el marido también y partener musical de toda una vida de Marcela Morelo, que somos muy amigos desde hace muchos años. Entonces seguramente ese cariño que tenemos haya jugado a mi favor a la hora de pensar en los artistas y me invitaron y para mí fue una invitación hermosa. Estoy muy contento. El tema de hecho ha pegado también, porque insisto con esto, en tres días un millón y medio de visitas. Sí, ha sido toda una sorpresa verdaderamente. ¿No es poco? No, no, para nada, para nada. Abrimos la rueda de preguntas. A ver, comenzamos aquí a nuestro frente. Hola, Abel, Marcelo de Signos FM, Signos Noticias. Primero, felicitaciones por lo de Los Ángeles Azules. Y segundo, también es un éxito y fue increíble ver tu show sinfónico en el Movistar Arena con ese disco y esa presentación totalmente inédita para vos. Contame esa experiencia, cómo la viviste, cómo fue esos ensayos y esos preparativos para haber cambiado un show de Abel al 100%, pero manteniendo la esencia de Abel Quintos. Yo sabía el año pasado, cuando estaba de gira en el verano, en los festivales, ya sabía que iba a dedicar, una vez que terminara la gira en marzo, iba a dedicar tiempo a descansar, que lo necesitaba después de muchos años de estar de gira constante y también a preparar mi nuevo álbum. Todo el tiempo de preproducción de mi nuevo álbum se desarrolló, quiero decir, la preproducción se desarrolló con mucha más fluidez de la que yo me imaginaba. Y entonces, cuando vi que iba a tener todavía más tiempo libre, como me cuesta estar sin hacer cosas, pensé darme el gusto de hacer un concierto sinfónico, que era algo que me hacía mucha ilusión desde muy pequeño. Pero es un proyecto verdaderamente muy ambicioso, es muy difícil llevar adelante la producción de un espectáculo así. Teníamos que hacerlo de manera, de alguna forma, controlada, porque es muy cara la producción, es un riesgo muy grande verdaderamente. Era un, no un riesgo artístico, pero sí era una jugada artística también muy compleja de realizar, porque es justamente un universo que yo no había visitado nunca. Entonces, me puse a trabajar en eso, estuvimos ocho meses, y fue una experiencia muy enriquecedora. Pensamos que iba a ser un proyecto que iba a quedar solo como una cosa de, como una edición de lujo, como, ¿sabés? Como algo para coleccionistas. Totalmente. Pero seguro se hizo mucho más popular la idea y tuvo mucho más repercusión de lo que yo me imaginaba. Entonces, nos quedamos un poco con el gusto de tener ganas de poder salir con eso de gira. Pero, como te decía, ya tengo claro el disco. Tengo esta gira de verano que va hasta marzo. En mayo, si Dios quiere, y todo sale bien, sale el disco nuevo. Entonces, sé que por un par de años, por lo menos, no voy a poder retomar eso. Pero ojalá tenga la oportunidad en algún momento. Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Me tiene de Radio Municipal Pasco. Y bueno, el otro día estuvo Jorge Rojas. Tuvo mucha repercusión lo que pasó en Cosquín, entre ustedes dos. ¿Cómo lo viste vos y qué proyectos se vienen juntos? Si es que se viene algún proyecto. Entre los dos. Con Jorge todo salió de forma muy natural porque nos enteramos que íbamos a compartir la noche de Cosquín. Algo que no es habitual. Pero más que no sea habitual eso, lo que es menos habitual todavía es que cuando tenés la oportunidad de compartir la noche con un artista o un colega por el que es mi respeto o al que querés, como es en el caso del Jorge, que lo quiero mucho. Después es muy difícil que coincida, que podamos encontrarnos en el escenario. Porque habitualmente nosotros terminamos de dar un concierto y ya salimos corriendo para la siguiente ciudad. Entonces se dio todo. Se dio todo de forma natural. Él al otro día no tenía que viajar mil kilómetros. Yo sí tenía que viajar a unos cuantos, pero igual el tiempo me daba. Él tocaba bastante temprano. Entonces cuando nos enteramos de que todo eso se había dado de esa forma, nos hablábamos por teléfono y nos dimos el gusto de poder cantar juntos después de muchos años. Hacía muchos años que lo cantábamos juntos. Pero se dio... Ok. Lo preguntamos para Café. Lo preguntemos. Adelante. ¿Cómo te ves de aquella presentación de los 22 años de la mano de León? ¿Cómo te ves de esa noche de dos revoluciones que te he venido? ¿Y si quieres contar algo de eso? Y seguro, a participar en tu disco de menace de la tarde, ¿no? De 50 años, ¿no? ¿Puedo contar algo? Aquella noche y todas las noches que tuve la oportunidad de acompañar a León de gira, las recuerdo siempre con mucho amor, con mucha felicidad y por sobre todas las cosas muy agradecido. Porque no solamente me dieron un espacio muy significativo y muy importante para la difusión de mi música, sino que además me nutrieron de un montón de experiencias que yo no hubiese podido pagar de ninguna manera en ninguna universidad del mundo, ¿sabés? Y las recuerdo siempre, pero en esta gira las recuerdo de una forma especial, porque en esta gira me está acompañando un amigo muy querido, mendocino, que se llama Sebastián Garay, que es un artista que hace 15 años que empezó a hacer música en Mendoza y en la zona de Cuyo, pero que recién ahora empieza a recorrer otros caminos desde todo nuestro país. Yo voy a empezar a trabajar con él en la producción de su próximo disco y me paso también con otro artista que es cordobés, que es Fabricio Rodríguez, que también tiene ya muchos años en la música, correcto, que es de acá, y también somos buenos amigos y también vamos a empezar a trabajar con él en su futura música, porque, bueno, entonces te decía, lo recuerdo de una manera muy especial este año, porque lo veo, Fabricio tiene un largo camino ya recorrido y tocan festivales de todo el país, pero Sebastián está conociendo muchos festivales y entonces cuando lo invito a cantar o cuando el festival le da un espacio, él sube con una ilusión, que veo en sus ojos un poco lo que veían los míos también cuando llegaba por primera vez a distintos lugares, como es hoy, de hecho, hoy, él está con nosotros acá en Villa María y en una peña tuvieron la amabilidad de, fuera del programa, de darle un espacio a pedido nuestro, a ver si, para que él pueda curtirse y entonces cuando llegábamos hoy a la ciudad de Villa María, él, viste, viene y todo lo mira, insisto, con una frescura y una ilusión que me pone muy contento que pueda estar viviendo eso con nosotros porque somos muy amigos y por eso recuerdo perfectamente y de manera especial este año todos aquellos caminos recorridos con León, sin ningún punto de comparación desde ya, porque León para mí era un maestro y yo para Sebastián soy un amigo, pero al final hay una silenitud en la situación y me ponen contento. Lo del disco de Jairo es un, no sé si es un disco homenaje, es un disco para celebrar parte del repertorio que lo ha consagrado constantemente a Jairo. Anoche compartimos escenario en Rivadavia y siempre yo sentí un respeto muy grande por él, lógico, pero él también siempre fue muy considerado conmigo, aunque no habíamos tenido muchas oportunidades de encuentro desde que nos conocimos hace como 20 años atrás hasta ahora. Pero desde que volvimos a encontrarnos para este proyecto al que me invitó tan generosamente, empezamos a estar un poco más en contacto y yo me estoy, otra vez, me estoy aprendiendo de un libro inagotable, de anécdotas y de caminos recorridos y me pone muy contento, lo admiro, siento mucho afecto por él y me siento muy agradecido por la invitación. Va a ser un buen disco, tienen planeado ahí un repertorio con Lito Vital que está trabajando en la producción, tienen planeado un repertorio y una cantidad de artistas que va a estar buenísimo, va a ser un disco que va a dar que hablar. A ver, a la izquierda y la próxima pregunta, adelante. Hola, a ver, buenas noches. Para, mi nombre es Mabel Zavala, para Radio Tecnoteca, la radio pública de acá en la ciudad y el programa RENA C. Radial, padres que enfrentan la muerte de hijos. ¿Sabés lo que representan para esos papás las canciones de tus repertorios musicales? No, no, no podría tener idea. Porque seguramente debe ser, yo no sé, yo no creo que pudiera ser capaz de imaginar una situación más difícil, un proceso más difícil para un ser humano que el que tiene que afrontar esas personas. Entonces, de ninguna manera podría yo especular lo que pudieran sentir ellos, ni con mi música ni con la música de nadie. La música, entiendo, es muy sonadora, lo es para mí, lo es para la mayoría de nosotros. Pero luego cada uno se ve afectado por la música de una manera distinta. Independientemente de cómo mi música pueda afectar a alguien, sigo entendiendo que es la música en sí mismo la que afecta a las personas. No puedo aún así. Si yo tuviera, aunque sea una noción, de qué pudiera significar mi música para una persona en cualquier situación de la vida, de todos modos yo no podría asumir la responsabilidad de ese efecto sobre esa persona. Porque no soy yo el que, o yo considero, no soy yo el que genera eso. Considero que es la música la que lo provoca.